¿Qué es el desarrollo y prestigio internacional que tiene la arquitectura chilena? La arquitectura chilena se centra más bien en la innegable calidad de la arquitectura chilena puesta en el paisaje. Mucho más raramente de la arquitectura chilena puesta en el contexto urbano, comprometido, etc. Y mucho menos habitual todavía de la arquitectura chilena dedicada al trabajo del espacio público. Cuando digo que es la etapa que nos falta, tiene que ver con la necesidad de comprometer el trabajo de los arquitectos, pero también de la sociedad entera, con una acción que mejore la calidad de las ciudades, que establezca espacios públicos donde sí se produzca la convivencia y, por último, donde los arquitectos puedan plantear un nuevo lenguaje a propósito de ese espacio público. Lo público en realidad es una construcción, y es una construcción que debe surgir o que surge por acuerdos sociales, pero que en algún momento ese surgir desde abajo va a requerir, bien sea de un presupuesto o de una articulación de lo que viene desde arriba. En ese sentido, la construcción de lo público, gústenos o no, en la mayoría de los casos, viene desde los políticos y viene de la política. Porque, gústenos o no, como dice Fajardo, los políticos toman decisiones muy importantes. Ya es una decisión estratégica de los políticos ser lo suficientemente inteligentes o agudos para prever o para pensar o para creer que esa decisión y ese reclamo de lo público se puede hacer a través de la arquitectura, del urbanismo y materializar la política como espacio tangible. Es evidente que, en la medida en que la sociedad entera no tome conciencia de la necesidad de trabajar en la esfera de lo público, los arquitectos se limitan a realizar encargos privados mejores o peores. Yo diría que lo que ocurrió con la arquitectura chilena, probablemente en la década de los 90, y una buena parte del principio de este siglo también, es que los arquitectos chilenos aprovecharon un capital de talentos significativo para trabajar en esos encargos privados que eran los únicos que había. Yo creo que la lección que nos ha dado Colombia, y específicamente Medellín, es el de un conjunto de autoridades, tú me podrás decir, Camilo, luego si es la situación que ves hoy día o no, pero tal como se ve afuera, la situación es la de una sociedad entera, pero un grupo de políticos también, capaces de entender que hay una escala de lo público que debe ser afectada y comprender también el rol que los arquitectos pueden tener en eso. ¿Qué es lo que ha pasado en Medellín de alguna forma? Había una voluntad política por parte de Fajardo y su equipo, y encontró, para suerte, diría que para suerte y un poco coincidencia, encontró que había un equipo de arquitectos en la ciudad disponibles a dar ese cambio, a meterse en esa cuestión y a ser capaz de instrumentar esas políticas y transformarlas en cuestiones concretas. ¿Pero qué pasa? Pero sigue existiendo un abismo, diría yo, entre lo que el gobierno nacional y las instituciones políticas creen que es la arquitectura y lo que la arquitectura puede hacer. Por ejemplo, Colombia nunca ha estado en la Bienal de Venecia, y no creo que vaya a estar por ahora. ¿Por qué? Porque para Colombia, como país, la arquitectura no es un bien. No es un bien que haya que exportar. El ejemplo de Blanca Montaña de Chile es excepcional. Es una decisión política nacional de pensar que la arquitectura se exporta y es un bien y un servicio, con valor agregado. Ahora, lo que es interesante tener en cuenta es que no es el Estado de Chile el que promovió el desarrollo de la arquitectura, sino que el que fue capaz, eso sí hay que reconocérselo, de darse cuenta que en un cierto nivel los arquitectos chilenos y la arquitectura chilena habían logrado un posicionamiento internacional que difícilmente otros aspectos de la cultura chilena habían logrado. Y eso fue lo que captó con el Blanca Montaña. Hace unos meses le preguntaba a Fajardo por qué él decide que todas sus políticas se tienen que ver materializadas en la ciudad. Y su respuesta era que no solamente necesitábamos hacerlo visible, sino que fuera tangible en la medida en que el ciudadano siente que hay una participación del Estado y que es atendido por el Estado a partir de la provisión de una infraestructura que no es solo el edificio, pero que es una infraestructura de desarrollo social. Nadie en Colombia todavía tiene ni la menor idea de lo importante que ha sido lo de Medellín. La gente en Colombia todavía no es consciente de eso. Y para terminar, otra idea. Yo creo que cuando empezó a pasar lo de Medellín, nadie se imaginó que fuera a tener eso. Porque se pretendía que la arquitectura articulara esos procesos políticos, pero nunca ninguno creyó que iba a haber tanto talento en los arquitectos para poner a Medellín y la arquitectura de Colombia en el mapa a través de esos proyectos. Un último dato. La directora del Jardín Botánico al inicio quería darle el orquidorama, el que hemos ganado nosotros en asocio con Plan B y J. Paul Restrepo, quería darle el orquidorama a Norman Foster. Y Fajardo le dice, no, no, estás equivocada. Vamos a hacer todo esto con talento local. Tenemos la gente aquí en el país, en la ciudad, que sabe hacer arquitectura y lo vamos a hacer así. El padre de Fajardo era un gran arquitecto. Y Fajardo ya estaba, ya sabía el poder que podía tener la arquitectura. Evidente. Está el rol que adquirió Medellín a propósito de este mismo plan, que me atrevería a decir, sin mucho temor a equivocarme, que ocupó el lugar que alguna vez tuvo Barcelona en el sentido de una ciudad con un cierto grupo de necesidades, un plan concertado de gran pregnancia pública, de gran aceptación ciudadana y un grupo de arquitectos capaces de llevarlo adelante. Esa es la magnitud. Esa es la magnitud.